Mi nombre es Iván y tengo 7 años. Tengo familia en Rusia. Estoy aprendiendo el idioma. Les voy a enseñar unas palabras. Hola. ¿Cómo está? Voy a ir a la casa. ¿Puedo comer? Magu Kusach, Iván Baña. Adiós. Pa' acá. De seguro me viste en el comercial de la Teletón. Sí, ese soy yo. Fue muy chido participar en un evento que ayuda a tantos niños. Soy muy activo. Me gusta practicar baloncesto. Es un deporte muy diferente. Y lo que me encanta es que está bien tocar la pelota con las manos. Hace poco terminé un curso de natación. Y ahora soy todo un pez. Uno de mis juegos favoritos son los Legos. Me encanta construir cosas con Legos. De año espero llevar un curso de robótica. Desde los tres años toco piano. Cuando lo vi, solo tuve la sensación de que lo quise tocar. También me gustan los juegos tradicionales. Y me encanta romperme la cabeza. Si ustedes quieren salir a un RG, escriban un correo aquí. ¡Pasta! Ok. ¡Suscríbete al canal!